Y el desarrollo son de las personas del último mundial de Portugal, la mayoría de las profesiones, todas no. Los tiempos que están llevando a cabo no son tiempos de entrenar los últimos tres meses, me voy a presentar al campeonato y a ver qué pasa. Son tiempos que, por supuesto en el caretés, a muchos señores les gustaría llevar a cabo. Son tiempos que son exigentes, que llevan una preparación, que no son, me voy a remar una hora y un poquito de gimnasio y lo consigo. Son sistematizaciones bien profesionalizadas, al igual que el sistema de adaptación. Llevar adaptaciones depende mucho de un país o de otro. Hay unos países que van cinco escalones por delante de otros a nivel de adaptación porque encontrar determinados materiales es difícil. Muchas cosas son de construcción de los propios técnicos o de los propios palistas. A mí me gusta relacionar siempre el entrenamiento y uno de los, de lo que hice cuando estaba haciendo el doctorado, era relacionar el entrenamiento y la sistematización con la prioridad del caos. O sea, todo va relacionado, tanto a nivel de sistematización del entrenamiento como luego de la planificación. Antes de llevar a cabo todo este tipo de trabajo y los procedimientos hay que dejar marcados todas las pasos y todas las pautas. Según tengo un tipo de discapacidad física, pues tengo que sistematizar todo desde una persona sedentaria a llevarlo a alta competición o una persona sedentaria a llevarlo a competiciones de 10, 12, 15 kilómetros. Todos esos pasos tienen que ser controlados. Y un técnico tiene que tener todas esas herramientas para poder ir dando objetivos a corto plazo y tener motivada a la gente no solo pensando en una medalla, que a muchos les importa, pero todas las vivencias que llevan son las que van a llevarse cada deportista. Luego, pasando los años, te acuerdas más de las personas y de las vivencias que de las medallas. Los tipos de profesiones de aprendizaje van a depender del entrenador o la persona que quiera ponerse con ello. Por ejemplo, tenemos la parte de abajo es la progresión de enseñanza que tiene un país en concreto que compite a nivel ICF, que tiene estandarizados los objetivos por cada etapa. Desde el programa de fundación, que sería la iniciación, lo marca por tres horas semanales, a el programa de alto rendimiento que está introduciendo de seis, siete horas al día. Entonces, cada escalón tiene sus objetivos. Cinco minutos. Las pirámides normales de Platonov, American College of Medicine, también estipula una serie de sistematizaciones ya muy específicas y los DNCSA, también determinan otro tipo de planificaciones, ya que a la hora de elegir, podemos elegir diferentes formas para llegar a los mismos caminos. Las etapas de realización máxima normalmente van a depender de los años que han tenido de preparación, pero vamos, una persona para ir a una redata internacional, un niño de cuatro a siete años, no se lo vas a quedar. Hay gente que quiere entrar y el mismo año ya quiere una competición internacional, pero hay que hacer claros y imprimir los objetivos y eso va a depender de nosotros los técnicos. Se pone entre la silla y la piragua y los usuarios que tienen bastante fuerza en los miembros superiores, se cambiarían ellos a la piragua y si no tienen fuerza con el arnés, como vimos antes, con el arnés, los monitores, cogemos el arnés y los unimos a la piragua. Pueden ir con su propia silla, bajar por la rampa, ponerse al lado de la piragua y cambiarse ellos, o los cambiamos nosotros, o si no es capaz de bajar esta rampita, lo podemos hacer también aquí a esta altura. Vale, es jugar con lo que tenemos cada uno en las instalaciones. Antiguamente, en los primeros años, pues a lo mejor los cargábamos por los sobarros y adentro. Luego compramos el arnés y con el arnés, que es mucho más cómodo, lo cogías por las asas y se metían a la piragua. Luego jugamos evolucionando, tabla de transferencia, bueno, ir un poquito jugando con el material que tenemos e ir mejorando en la actividad. Luego el material adaptado que tenemos en la actividad, esta es la piragua insignia de la fundación, del programa Esfuerza, ¿vale? Es el rotomazo de Andú, es un kayak auto vaciable doble, es muy robusto, práctico, se puede usar con dos personas, normalmente va adelante el que sabe menos y atrás va el monitor o uno que sabe un poquito más, se puede usar de cada uno, ¿vale? Es muy versátil este, es lo que usamos casi siempre. Luego tenemos esta adquisición que hicimos hace un par de años, tenemos kayaks individuales, un poquito más estrechitos, ¿vale? Estamos comenzando con ellos, gente que lleva varios años o gente que es muy habilidosa, este por ejemplo es amputado, este tiene discapacidad psíquica, otro amputado, ¿vale? Gente que ya tiene la suficientemente habilidad para ir en piraguas más estrechas, pues vamos ofertando, en función de las dificultades del grupo, se ofertan los piraguas acordes de nivel. Y luego alguna vez también tenemos hecho alguna actividad puntual, colaborando con algún club de piraguismo, que nos ha dejado piraguas con timón. Pero bueno, la verdad que son bastante complicadas allí en la calle de la Coruña con las olas que hay, incluso a alguno que compite le cuesta cuando llegue allí a la Coruña. Luego tenemos las palas, ¿vale? Tenemos la pala de kayak y la pala de canoa. Además, esto a lo mejor parece también una tontería, pero el hecho solo de pintar las palas y decirle a un niño o a una persona que está empezando, rema de la verde o mira los colores, rema de la roja, rema verde y rojo, en vez de estar diciéndole derecha, izquierda, que a lo mejor se pierde, no sé cuál es la derecha, tu derecha, mi derecha, le decimos verde y rojo y es mucho más sencillo. Luego además esta pala también, que la traje ya por eso, tiene giro, vale, quitarle el giro a ellos también supone mucha menos frustración, vale, al principio tener que aprender el giro son muchas cosas, muchos estímulos para aprender, cuantos menos estímulos, más sencillo lo pongamos todo, mucho más fácil. Sin giro, pala de zurdo, pala de diestro, se puede poner como se quiera la pala, vale, y luego la pala de canoa también que utilizamos para empezar. Bueno, esta es la primera adaptación que hicimos nosotros, cuando llegábamos hace 10 años nos dijeron, tenéis que hacer piragüismo adaptado, tenéis que hacer piragüismo con 8 personas, creo que éramos, 3 monitores. ¿Cómo hacemos? ¿Gente que no sabe remar en calle? Nada, el primer día, ¿qué hicimos? Juntamos dos piragües, cogimos unos tubos de PVC o de fibra, como este que hay aquí, que no vale nada, vale, cogimos los tubos, juntamos las piragües, las hicimos más estables y gente con paraplegia, con lesiones fibrales altas, o gente que no sabía remar prácticamente nada, podían ir en una piragua sin peligro a volcar, vale.